El 7 de abril fue encontrado muerto en su domicilio el trabajador del serbio y bombero honorario René Borques. La causa fue intoxicación por monóxido de carbono. En las últimas horas se registraron dos casos que también pudieron haber terminado en tragedia. En calle Los Ventisqueros, de la población Raúl Silva Enríquez, tres personas fueron encontradas desmayadas. Algo similar sucedió en una casa de Puerto Natales con otras dos personas. Fueron rescatadas a tiempo y se recuperan en los hospitales. El capitán de la séptima compañía de bomberos recomendó adoptar medidas destinadas a evitar estos accidentes domésticos. Tener sus ductos de evacuación limpios, que sean hechos por personal autorizado, una buena evacuación de gases, eso es lo principal. Tanto de calentadores como de estufas. El cuerpo de bomberos cuenta con tres equipos medidores de monóxido. Dos de ellos están con problemas, por lo que se requiere un cambio urgente. Por tal motivo se pidió ayuda a los empresarios y a las autoridades. Quiero aprovechar este medio para ver si alguien nos puede ayudar en este sentido. La verdad es que el costo es un poquito elevado, pero es en bien de toda la comunidad. Nosotros estamos para prestar el servicio, no tenemos ningún problema en hacerlo, pero también queremos apelar a la buena disposición de algún empresario o alguien que nos pueda ayudar con la compra de estos equipos. Los equipos varían entre el millón doscientos y los tres millones de pesos. Son fundamentales para poder seguir midiendo el monóxido de carbono y evitar tragedias en los hogares magallánicos.